La PCR es una técnica de diagnóstico ampliamente implementada en los laboratorios de microbiología. Mediante esta técnica somos capaces de detectar los ácidos nucleicos de los diferentes microorganismos presentes en una muestra clínica. Mediante PCR somos capaces de detectar la molécula de ARN, que es el material genético de los coronavirus. Esta técnica tarda en hacerse unas dos o tres horas y la emisión de resultados tiene este tiempo de demora. Frente a esta técnica se han desarrollado test de detección rápida que consisten en la detección de anticuerpos frente al virus. Algunos de estos test también son capaces de detectar determinadas proteínas del virus. El formato es muy rápido y a diferencia de la PCR que necesitamos muestra respiratoria, estos test se pueden realizar en muestras de sangre. La diferencia mayor es la rapidez. Los test rápidos son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos, con lo cual les da una enorme ventaja frente a la PCR. ¡Gracias!